Cama para dos, Surya Vega, Sebastián Zurita, Roxana Castellanos, Alegrita Araiza, con su director Manolo Caro con nosotros, muy pendiente mañana. ¿Y qué crees? Ya hay boletos, hay 10 dobles y son para ti, para la función de este 19 de septiembre. Cama para dos, 10 para hacer dobles, ese es el teléfono negrito, terza de bote. ¡Esto es todo! Mañana viene Raúl Araiza. El viernes estrenamos. ¡No se lo pierdan! ¿Este viernes? El viernes estrenamos y vamos a dar, mañana va a venir el elenco, los voy a levantar tempranito. Bueno, Surya anda aquí todos los días, pero vamos a estar aquí, vamos a hablar de la infidelidad.